Pensando en el que la quiere, suspira la veneciana Y en el canal se detiene, bajo el alféizar de su ventana De su ventana llena de flores, que adornan su borrisueña El canto de sus amores La ingrata fortuna me quiso apartar de ti Y al claro de luna, de nuevo me acerco a ti Te quiero, te quiero, la ausencia me ha dado más valor Te quiero, y en el mundo entero No habrá quien me robe las felices horas de tu ardiente amor Bogando en las aguas viene, la góndola veneciana Y en el canal se detiene, bajo el alféizar de su ventana De su ventana llena de flores, que adornan sus dulces notas El canto de sus amores La ingrata fortuna llevose a su amante fiel Y el claro de luna suspira pensando en él Te quiero, te quiero, sin él no podré tener valor Te quiero, y en el mundo entero No habrá quien me robe las felices horas de tu ardiente amor No habrá quien me robe las felices horas de tu ardiente amor